Amén, no duda el futuro de él se siente como en su casa. Amén, es una otra pregunta. Dios les bendiga, buenas noches. Amén. Jesucristo es vencedor. Amén. Jesucristo es vencedor. Amén. Y en el nombre de Jesús, en esta mañana y en esta noche, vamos a abrir su palabra. Amén. Vamos a tener una plegaria, vamos a orar. Gloria a Dios. Querido Padre, soberano del universo, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, nosotros invocamos el Espíritu Santo para que él nos haga entender la palabra y nos ayude a vivir como hijos tuyos en este mundo. Padre amado, Padre amado, que podamos llevar tu mensaje de salvación a un mundo que lo está necesitando. Amén. Que tu presencia nos acompañe ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. tomar asiento. Queridos hermanos, para mí es un privilegio estar en esta noche con ustedes. Hace unos 10 años estoy yendo a predicar una o dos veces al año a Estados Unidos. He tenido la bendición de predicar en la costa este, donde está Miami, Orlando, Orlando, Fort Lauderdale, Tampa y otros lugares en el estado de Texas, de Carolina del Norte, en Washington D.C. He podido ir a predicar en estos últimos tiempos a California y allí me estoy yendo a fines de agosto, principios de septiembre. He tenido la bendición de tener amigos que me ayudaron a crear una fundación en Estados Unidos que se llama Urban Jesus Ministries, Jesús Urbano, que tiene como único objetivo instalar el nombre de Jesús en las grandes ciudades. Que la gente hable de Jesús, que la gente piense en Jesús, que la gente en vez de hablar de qué pasó en el programa de Susana Jiménez, que hable de Jesús. Amén, gloria a Dios. Que nosotros, los que creemos en Cristo, aparezcamos en los medios de comunicación, canal 13, canal 11, de los diarios y que Jesús aparezca en Buenos Aires. Amén. Amén. No tenemos que hacer otra cosa que lo que hace Pepe. Amén. ¿Está? El otro día me fui a San Miguel a hacer un trámite. Pepe y su banda. Pepe y su banda. Me fui a San Miguel a hacer un trámite a la vuelta con un buen colectivo y para ir a Polvorín, que es donde vivo, y suben cuatro... ¡Tremendo, querrero del señor! ¡Tremendo! Sube en el colectivo con dos canastas. Yo no los conocía. Supuse, digo, deben ser de algún centro de rehabilitación porque conozco el estilo para conseguir fondos y decidí colaborar. Ahí nomás. Cuando se aceptaron, Pepe tomó la batuta y en el medio del colectivo dijo, yo era un ex-drogadicto, así nomás. Y el señor me sanó. ¡Gloria a Dios! Y así como en el pasado coseché mal porque hice cosas malas, ahora estoy haciendo cosas buenas para cosechar cosas buenas. ¡Gloria a Dios! No lo crean, ni lo crean. Todas las personas que estaban en ese colectivo bajaron de ese colectivo con un pensamiento. ¿Cuál fue? Un muchacho recuperado por Jesucristo me habló. ¡Amén! Y bajaron del colectivo pensando en nuestro señor Jesucristo. ¡Sí, señor! ¡Aleluya! Mi fundación procura eso. ¡Aleluya! Y entonces, ¿cuál es mi oración en estos momentos? Señor, juntame con personas que quieran instalar a Jesús en las grandes ciudades. ¡Amén! Queridos hermanos, estamos juntos porque Dios nos junta y nos va a proveer de su Espíritu Santo para que hablemos con poder de su nombre a un mundo que nos está necesitando. ¡Amén! Quiero decirles que mi ministerio a lo largo de estos años ha tenido que ver con jóvenes. Y querido Pastor Marcelo, te quiero decir, cuando veo tu iglesia, trato de ver gente con canas. Nos tenemos. Y a no sernos bien las visitas, no hay gente con canas, hermano. Veo, si se tienen todos, veo una fortaleza acá adentro, una fuerza joven, que doy gloria a Dios por eso. ¡Veo! 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 Si Jesús estuviera acá, ¿te elegiría como discípulas? ¡Amén! ¿Te elegiría? ¡Amén! ¿No se elegiría? ¿No se elegiría? ¡Amén! ¿Ustedes dicen amén? Pero a mí no me convence. ¡Amén! ¡Amén! La pregunta es muy profunda, ¿no? ¡Amén! Porque ustedes y yo estamos formados por una sociedad que no elige a la gente que Jesús elige. ¡Amén! ¿Me están escuchando? ¡Amén! ¡Amén! Yo estoy convencido y siempre que predico lo digo, que si yo hubiera sido Jesús, al único que hubiera elegido, es a Judas. Porque era bien formado, porque tenía buenos modales, porque era inteligente, porque sabía administrar el dinero, porque tenía una posición social alta, porque sabía hablar, porque tenía formación social. ¡Amén! Y si hubiera elegido a él, y si hubiera elegido a él, y si hubiera elegido a Pedro, y yo los mío a Pedro, le hubiera golpeado la espalda y le hubiera dicho, continúa participando. Pero no lo hubiera elegido, y menos a Juan. ¿Saben cómo los apodaban a Juan? ¡Hijos del trueno! ¿Por qué le vas a decir a alguien, hijo del trueno? ¿Por qué una persona irascible, nerviosa, violenta, de una oportunidad, Jesús lo mandó a San María para comprar algo y no lo recibieron? Entonces volvió Juan y le dijo, Señor, no lo recibieron. ¿Quieres que pidamos que caiga fuego del cielo? ¡Quieres a todos estos desgraciados! Así era la gente que decía Jesús. ¿Por qué empiezo de esta manera? Porque puede ser que estés sentado en una silla en esta noche, y en tu vida, no acá dentro de la iglesia que venís con Corbatos Saco, sino en la vida común que tenés en tu casa. Hacés cosas, hacés cosas, que vos decís, ¿cómo vos estás haciendo esto? Si el pastor Marcelo nos predica de vivir una vida distinta en Cristo. Y quiero decirte algo, no importa lo que hagas en tu vida allá afuera, que nadie ve ni conoce, Dios te elige. Amén. Aleluya. Dios te elige. Y te elige porque Dios elige a lo peor. Amén. Para hacerlo, lo mejor. ¡Aleluya! Si tratís de su biblia, por favor, Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, Evangelio según San Lucas capítulo 5. Privilegiados esta noche por tener en nuestras manos la palabra de Dios. hay lugares en este mundo donde no está la palabra de Dios. Marco Witt dice en una de sus canciones, enciende una luz, que hay 2.400 millones de personas en este mundo que nunca encontraron ni escucharon la palabra Jesús. ¿Me estás escuchando? 2.400 millones. ¿Cuántos millones de habitantes tiene el planeta? 6.000. 6.000. Ah, y de esos 6.000, 2.400 millones que no tienen el privilegio de viajar en un colectivo de San Miguel a Polvoríguez y escuchar a Pepe diciendo que yo fui transformado por Jesús. Entonces, ustedes y yo somos responsables de que esas personas conozcan a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que ni se te ocurra pensar que estás descalificado por lo que acabas de ser en tu casa antes de venir a la iglesia. Gloria a Dios. Porque Dios te elige no por lo que haces, sino porque hay una posibilidad en tu corazón de ser un hombre o una mujer poderoso, poderosa en él. Amén. Porque Dios no depende de nosotros. Eso es lo que Jesús quiso enseñar cuando eligió a sus discípulos. No depende de la alegría de que tengas un título universitario. Amén. Si lo tenés, lo vas a usar si sos humilde. Pero si sos soberbio, como los líderes religiosos en la época de Jesús, Él no te va a poder usar. Pero si estás estudiando y estás en la universidad y pones ese conocimiento en las manos de Dios, Dios va a usarte con poder también. Gloria a Dios. Que quede claro, jóvenes queridos, perdonen los mayores presentes, que quede claro, joven querido, que no importa lo que hagas, Dios te mira con redención y Dios te va a utilizar. No permitas que el enemigo te desanime diciéndote y vos vas a la iglesia. Si yo te vi, te vi cuando prendiste la computadora y empezaste a ver la página pornográfica, yo te vi, ¿qué corbate te pones? no te da vergüenza, ¿a la iglesia vas a ir? No le prestes atención a esas voces. Y algo más, si te equivocaste, arrepentite y pedí de poder a Dios para no hacerlo más, para que tu vida glorifique al Señor. ¡Aleluya! Papito 5 de Lucas dice Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Te quiero pedir que pienses en el almacén o en el supermercado o donde vas a comprar. ¿Ok? ¿Estás pensando en eso? ¿Vamos bien? ¿Ok? Aparece Jesús Aparece Jesús ¿Y qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué pasó? El gentío se agolpaba Dice textualmente lo que acabamos de decir que la gente se le tiraba encima a Jesús ¿Para qué se le tiraba encima a Jesús? Para oír la palabra. ¿Para qué? Para oír la palabra. Para oír la palabra. ¿Vamos bien? Te pregunto cuando entraste la última vez al supermercado ¿La gente se te tiró encima para escuchar la palabra? ¿A alguien le pasó? Cuando yo leo estas historias y digo ¿Por qué a mí no me pasa? Cuando voy a la esquina al chino la esquina de mi casa que hay una más en chino ¿Por qué cuando entro la gente no se me tira encima para escuchar la palabra? ¿Qué clase de influencia tenemos cada uno de nosotros sobre la gente que nos rodea? ¿Saben que sos cristiano? ¿Saben tus vecinos tu fe? Amén. Pero no te estoy hablando de que hablás eso ¿Vivís eso? Ustedes y yo estamos llamados llamados por Dios para ser testigos Amén. Para ser una influencia Amén. Sí, señor. Para que nuestros vecinos se pregunten ¿Por qué este joven este adulto esta mujer es tan buena? ¿Por qué no se enoja? ¿Por qué? Entonces esa pregunta ¿Por qué? la van a responder acertándose a vos. Amén. ¿Por qué vos nunca andás gritando en la calle malas palabras? ¿Por qué siempre tratás bien a la gente? ¿Qué te pasa cuando alguien te hace esa pregunta te habilita para que vos le cuentes yo era drogadicto y Dios me transformó? Amén. Dí a Dios. Amén. Y la palabra dice que después que se tiraban encima de Jesús Jesús vio dos barcas versículo 2 del capítulo 5 que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes dos barcas que estaban en la orilla del lago los pescadores ¿qué hacían? Lavaban sus redes lavaban las redes más adelante Perlo va a decir que no pescaron nada ¿cómo estaban las redes? Sucias sucias rotas vacías cuando leo esta historia digo esas redes que parecidas son al corazón humano Amén. Amén. Esas redes que parecidas son al muchacho que va a la universidad con vos o que va a la secundaria con vos o que va a la escuela primaria con vos porque acá tengo instrumentistas que tienen cara de escuela primaria Amén. No, dice ¿secundaria? Ah, perdón Se me enojó el jefe hermano Se me enojó el jefe Perdón Perdón Y perdón el jefe Y con la primaria Pastor Secundaria Pastor Tenés tu banda acá todo secundario No sé me enojó donde estés Hay una una serie de personas alrededor tuyo que tienen el corazón sucio vacío y roto como las redes Amén Dios Dios Ayer fui a a visitar a mi amada Villa Real ahí en Perito Moreno y San Martín ahí en la zona de Villa del Mar hace cuatro hace cuatro meses estábamos trabajando en esa villa y visitamos la casa de Marcelo casa Entré ahí y que se me pudo llorar literalmente Lo abracé a mi amigo alcohólico fue enferrado por su esposa en el psiquiátrico de acá de Polvorines y lo dejó ahí agarró sus tres hijos y se fue si no fuera por la armada de Marcelo él no hubiera salido nunca del psiquiátrico volvió a su casa y no encontró a sus hijos y no encontró a su mujer Entrás en la casa es un cuadrado paredes de chapa cartón lo que lo que haya un techo de chapa una cama un modular roto y una mesa su necesidad las hace en un balde su ducha es otro balde me mostraba como se bañaba con un jarrito tiene una ventana pequeña aquí y otra atrás su ropa toda sucia su olor todo sucio y yo decía a Dios en mi mente como puede ser que esté así si yo estoy bien somos responsables de los que están sentados al lado nuestro que capaz que no son alcohólicos y no tienen mal olor y no tienen ropa sucia pero necesitan de Jesucristo amén gloria a Dios y ustedes y yo somos la voz de Dios para las personas amén redes rotas vacías y sucias antes de venir acá me llama mi amigo que de olivo me viene a ayudar para que vayamos a la villa y me dice a las cinco y media estamos yendo para verlo a Marcelo porque conseguimos un colchón conseguimos un calefactor conseguimos 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 y fuimos alegría me lo esperamos me lo esperaba Marcelo me lo esperaba así que en mi auto tengo el colchón y lo tapé todo ahí así que ahora cuando salga de aquí voy a ver si lo voy a ver para encontrarlo para que pase esta noche con el calefactor gloria a Dios porque hermanos si Jesús estuviera aquí caminando entre nosotros Él no dormiría hasta que ese muchacho tuviera un calorcito para dormir de noche amén y ustedes si yo somos la voz las manos los pies de nuestro Señor Jesucristo amén por esa razón cuando veas un corazón sucio vacío y roto no te alejes no te alejes amén no te alejes porque Dios te puso ahí amén porque vos sos el mensajero amén 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 y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentando se enseñaba desde la barca a la multitud Era tanta la gente, tanta la gente que había ahí, que lo empezaron a petar. Yo me imagino a Jesús caminando para atrás y metiendo los pies adentro del mar de Galilea y la gente que quería acercarse hasta que le dijo a Pedro, Pedro, ¿me prestaste un barco? Pedro le dijo que sí, subió al barco y se apartó con el barco y desde el barco, sentado en el barco, le enseñaba a la multitud. Ustedes y yo tenemos que meternos en el barco. Un barco es útil cuando está dentro del agua, no cuando está en la orilla. Jesús agarra un barco inútil en una barrilla y lo mete adentro del agua para que haya acción. Yo estoy muy cansado, muy cansado de iglesias que no tienen acción. Que cantan adentro de la iglesia, que oran adentro de la iglesia, que se saludan adentro de la iglesia, que consiguen el aire acondicionado, que consiguen la calefacción, que ponen una alfombra, que ponen esto y ponen el otro y afuera de la iglesia la gente está vacía, sucia y rota. Estamos para hacer bendición. Dice después, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, escuchen esto. Agarra un barco, vamos adentro del agua y vamos a pescar. ¿Qué le contesta Pedro? Respondiendo, Simón le dijo, maestro. Toda la noche hemos estado trabajando y nada no hemos pescado. Para entender esto, yo tengo que graficarlo de alguna manera. Vení Pepe. Amigo Pepe. Vamos a suponer que Pepe es médico. Médico cirujano. ¿Te gusta la idea? Pepe es médico cirujano, ¿de acuerdo? Yo soy pastor. Pepe un día me dice, pastor, ¿le quisiera ver cómo hago una operación? Claro que sí, vamos. Me cita en el sanatorio tal. Yo llego, me dice, pastor, venga. Yo soy pastor, el cirujano, médico, estudió durante mucho tiempo, más de 10 años, para poder cortar un ser humano. A ver, está claro esto, ¿no? Entonces Pepe entra en el quirófano, yo entro atrás y empieza la cirugía. Nos pusimos los guantes, la cofia esa que se pone, nos pusimos todas las cositas esas que se ponen. Y yo estoy atrás, ¿no? Y entonces Pepe empieza a cortar. Doctor, corte. No, acá está. Acá está el infarto. ¿Así lo cortó el plato? No, realmente. Sí, hermano, no es un pedazo de así. ¿También más? ¿También más de cadenza? Ahora sí. Ahí está. Listo. Entonces el doctor Pepe empieza a cortar. Cuando va por casa y dice, no, 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 no. Yo, pastor, le digo al doctor cirujano, Pepe, no, 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 hay unos cortes. Entonces él, ¿qué hace? Gira la cabeza y me mira como diciendo, yo soy pescador. ¿Qué te pasa, pastor? El que sabe de medicina es un asociador. Amén. ¿Qué es así o no es así? A ver como la cara de qué te pasa. Tira para acá. Yo me paso la boca porque veo la mirada, ¿no? Sigue la operación. Y en un momento el pastor Pepe le dice al anestesista, suba la dosis de anestesia. Suba la dosis de anestesia. Entonces yo digo, no, 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 no. Lo miro al anestesista, el anestesista. Yo lo miro al anestesista. No, 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 déjale así. Cuando yo digo así, el pastor, el doctor Pepe me mira y me dice, pastor, la última vez. Sigue la operación, termina la operación y el doctor Pepe empieza a coser al paciente. Y yo lo miro al doctor Pepe y le digo, no, 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 ¿cómo vas a coser así? Acá. Acá, claro. Le digo si quieres sacar todo y en el final es una piña. Sí o no, sí o no, sí, gracias doctor. Acá está pasando exactamente lo mismo. Yo a veces tengo que ilustrar así porque a veces no entendemos la historia. Amén. Hay un carpintero que se llama Jesús, que viene a las espaldas de un pescador que se llama Pedro, pescador de profesión, y le dice, ¿cómo tiene que pescar? ¿Ustedes entienden la idea? Amén. Entonces, Jesús se acerca y le dice, Pedro, vamos a pescar. ¿Ustedes pueden ver las caras de Pedro? Yo me imagino que Pedro, cuando se dio cuenta que era Jesús, no lo invocó porque era Jesús. ¿Está bien? No lo invocó porque era Jesús. Se da boca así de que Jesús los mira a Juan, que está hablando de Andrés y a Santiago, que también son pecadores, los mira así como de siendo que ha dado. Vamos. Es muy difícil para un pescador de profesión aceptar que un carpintero le diga cómo tiene que pescar. ¿Va muy bien? Y hay otro problema, ¿saben cuál es el otro problema? Es de día. Los pescadores de profesión saben que tienen que pescar de noche porque tirás la red. Los peces no la ven porque es de noche y entonces pueden sacar los peces. Pero de día, con el sol que pega en el agua, vos tirás la red y lo único que haces, ¿qué es? Es espantar los peces. Sacabú. Sacabú. Claro que sí. Porque los peces ven que va cayendo la red en el agua y escapan. Entonces, vos, perro, para ir a pescar, tenés que pasar por encima de todo lo que aprendiste. Amén. Tenés que pasar por encima de lo que te enseñó tu papá que era pescador y que te decía, hijo, tenés que ir a pescar así, así, el barco tiene que estar así, así, tenés que ir de noche, la red tiene que estar toda bien cocida, hijo, ta, 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 durante mucho tiempo a vos te enseñaron algo y viene este carpintero y te rompe todo el esquema mental que vos tenés. Y por eso a la gente le cuesta mucho entrar dentro de una iglesia. Vos vas a la iglesia, un encuentro personal, ahí te sacan la plata, vos sos un tarado. Vos sos un tarado tan loco. ¿Vos me estás cantando de Jesús? Vos, si vos, vos tomaste conmigo, ¿qué me daría? Vos te robabas un jugo, ¿qué me venís a decir de Jesús? Yo me imagino los argumentos que vos le dabas a él cuando éste te venía a cantar de Jesús. Y vos decías, a éste lo derogaron. ¿Eh? Está re loco, pero bueno, se siente bien. Está re loco. Entonces, pasar por encima de todo lo que te enseñaron durante mucho tiempo es muy difícil. Solamente, solamente, solamente te permite saltar toda esa formación, la presencia sobrenatural del Espíritu Santo en tu mente. Amén. No hay otra posibilidad. Cuando Pedro le dice a Jesús, bueno, está bien, está bien, en tu nombre, el texto dice, en tu nombre, voy a ir a echar las redes. En otras palabras, Pedro le dice, mira Jesús de Nazaret, el carpintero, yo quiero decirte algo, quiero aclararte algo. Yo soy pescador de profesión. Yo sé que no hay que pescar ahora. Ahora, vengo de un fracaso de querer pescar toda la noche y no pesqué nada. Estoy con una vena así. Te respeto porque sé quién sos. Yo te voy a obedecer porque sos vos. Porque si fuera otro, ¿sabés qué? Se la pongo. Pero como sos vos, yo voy a ir, porque creo en vos. Ahora, ¿quiénes están al lado del barco de Pedro? ¿Quiénes están? ¿Qué son? ¿Quiénes están al lado del barco de Pedro? ¿Qué cosas hay? ¿Quiénes están? Ustedes lo saben. Pescadores. Las dos, por ahí más barcos. Más barcos. Más pecadores. Más pescadores de profesión. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Más pescadores de profesión. Con su barco, remanando las redes, charlando, angustiados y fracasados porque tampoco pescar nada, enojados. Y de pronto, de pronto, ven que Pedro empieza a empujar el barco. Y uno, por allá, levanta la cabeza. Y el otro empezó a levantar la cabeza. Y el otro. Y el otro. Y todos mirando el barco de Pedro. Amén. Ustedes, vamos, vamos, ¿no? Entonces, todos se pregunten, ¿qué está haciendo esto? Entonces, uno le grita, Pedro, ¿a dónde vas? Y Pedro esconde la cabeza abajo. Atrás del barco, ¿entienden? Es un quemo. Es un quemo. Es un quemo. Es terrible. Pedro quiere que me quese abajo de la hereda. ¿Cómo les dice a los flacos profesionales de la pesca, quién se va a pescar ahora? ¿Cómo les digo a mis amigos huachiturros con los que chupábamos en la esquina y nos rogábamos que voy a la iglesia? ¿Cómo les digo? Aleluya. Amén. ¿Vamos? Amén. Entonces, Pedro no quiere decir... Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia. ¿De acuerdo? Digo, cuando iba con la Biblia, por patita, saco, yo a la iglesia. Y daba toda la vuelta a la cuadra para que no se vean mis amigos. ¿De acuerdo? Me daba vergüenza. ¿De acuerdo? ¡Eh, hocacito, ¿a dónde vas? ¿Se entiende? Acá es lo mismo. Porque Pedro es igual a vos y a mí. Amén. A veces presentamos a estos personajes de la Biblia como hombres santos y sagrados que están allá arriba. No, 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 no. Ellos son iguales a nosotros. Y esto nos da chance. Amén. Nos da chance de que nosotros podemos llegar a ser como ellos, poderosos en Jesús. Amén. El tipo se esconde. El tipo se esconde, se esconde y en un momento no te podés esconder más, flaco. En un momento no te podés esconder más. Amén. Amén. Entonces Pedro levanta la cabeza. ¿A dónde vas, Pedro? No te escuché bien. No, 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 no. No quería decirlo. Era un chimo. No quería decirlo. ¿A dónde vas, Pedro? Me voy a pescar. Todas las miradas. ¿Sos virgen? ¿Vos estás loco? Mirá la minita esa. Aprovechá, flaco. Está con vos. ¿Cómo no te la vas a voltear? ¿Vos sos tonto? Mirá cómo te mira. ¿Entienden? La escena, a través del tiempo, sigue siendo la misma. Amén. Hay grupos de presión, que son tus pares, que te presionan, flaco. Te presionan. Entonces, en ese momento, es cuando sabemos si somos o no somos de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Pedro se jugó, voy a pescar, y fue a pescar. Aleluya. Obviamente, cuando dijo, voy a pescar, acto seguido, ¡guau! Oye, se empiezan a ver. ¡Dale, cuando pesquete, te dé algo! Y se lo gastaron todo el tiempo, mientras el flaco empujaba un arquito con Jesús adentro. ¿No es cierto? Y lo gastaron. Y te van a gastar, amor. Te van a gastar. Se van a burlar, te van a gastar. ¿Por qué es así? Amén. Porque la mente natural del hombre moderno no entiende a Dios. Amén. Te van a gastar. Nos van a gastar. Amén. ¿Cómo, todavía no? ¿No fuiste a verla? ¿Cómo, todavía no? ¿No se nos da con tu novio? Usa preservativo. Gloria a Dios. Vení, papá. Vení, vení. Vení que te muestro. Mirá lo que tengo acá. Nos aparece en la pantalla. Miremos o lo miramos. ¿Qué, qué, 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 qué. Le tengo aquí. No te la pones tragués. No, no sé si va. Se dice con el arte. ¿Qué, qué, qué, qué? Pedro es un chiste Pedro sale y rema y va a mí me emociona esta historia me va a pagar la idea me emociona porque vos decís ¿qué necesidad tiene Jesús de elegir a este carambano? ¿por qué no elige a alguien mejor? bruto egoísta orgulloso terco nervioso ¿por qué no elige a alguien mejor? cuando terminó de hablar dijo Simón vos damos al adentro y echad otras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho acción no verso nuestra sociedad de Buenos Aires no quiere más verso todos estamos cansados de que alguien nos diga algo y después haga lo contrario y no importa si es un político un religioso un deportista un artista lo que sea ninguno de nosotros queremos que nos versen ninguno ya estamos hartos entonces ¿qué hay que hacer? hacer amén gloria a Dios y entonces eso es lo que habiendo hecho encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían ustedes pueden imaginar hermanos esto es impresionante yo me saben que cuando ustedes lean la Biblia tienen que imaginar amén gloria a Dios vamos al bote te acompañan Pedro sacando la red empiezas a sacar y obviamente al principio cuando sacas la red no pasa nada entonces Pedro empiezas a sacar no pasa nada no pasa nada y me imagino te inclinas la cabeza como diciéndole a Jesús ¿te viste? te dije viste me hacés quedar mal con todos los magos que están en la costa ahora me voy a tener que tragar toda la burla de los magos allá en la costa y yo vine porque confié en tus palabras ¿viste? que no pasa nada que no pasa nada vos sos carpintero yo soy un pescador bueno ¿por qué me metes en esta situación Jesús? ¿viste qué? ¿de ahí? ¿entiendes? ahora vos te reís y yo también y lo hago porque me haríamos un rato pero Pedro cuando ve los peces se emociona como yo ahora se emociona porque sabe que ahí en ese lugar del mar de Galilea está ocurriendo algo sobrenatural amén gloria a Dios como lo que pasó en tu vida un día en tu vida pasó algo sobrenatural amén y cuando ve toda esa cantidad de peces dice la Biblia que empezó a tener miedo de que se le rompa la red ¿me siguen? amén si vos si vos y yo venimos a esta iglesia constantemente a recibir y 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 recibir un día se te van a romper las redes y vas a perder todo amén gloria a Dios la única manera amor de preservar la red es dando dando amén compartiendo y no lo digo yo ¿dónde estoy en el dios? ¿verdad? dice la Biblia acá está escrito entonces versículo 7 hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían gloria a Dios amén amén hermanos no tengamos temor de dar testimonio a Jesús amén gloria a Dios no tengamos vergüenza gloria a Dios porque al lado nuestro hay un montón de barcas vacías amén con redes sucias vacías y rotas amén al lado tuyo hay una persona que tiene su corazón vacío sucio y roto no te alejes amén gloria a Dios empezá a decirle toma pescados va 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 y el otro cuando yo lo veía a Marcelo y lo abracé casi me pongo a llorar porque debo este es un hijo de Dios no puede estar así en esta inmundicia no puede hay que redimirlo y hay que empezar a dar pescados gloria a Dios y un día yo deseo Señor Jesucristo que un día la luz se haga en la cabeza de ese ser humano gloria a Dios y sea redimido para tu gloria amén gloria a Dios hay que dar pescados y dar y dar y dar y dar y que dice el texto las dos barcas se estaban por hundir porque estaban llenas a ver a ver a ver no funciona acá si yo di 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 mi vaca ¿cómo tiene que estar? vacía vacía ¿estaba vacía? no porque cuanto más das recibís más recibís porque así funciona Dios porque cuanto más des más vas a recibir para la gloria de su nombre gloria a Dios viendo esto en el siglo VIII viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ¿se acuerdan? cayó de rodillas apártate de mí déjame no te merezco yo pensé que eras un inútil carpintero que nada sabía y hice caso por la amistad nada más ahora tengo que entender que tú eres Dios y me asombro y me humillo y te pido perdón gloria a Dios y cuando te digo apártate de mí no te estoy diciendo que te vayas te estoy diciendo nunca me dejes gloria a Dios amén apártate de mí Señor porque soy hombre pecado porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él ¿me entienden? algo asustado algo raro había pasado algo poderoso había pasado se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas porque de ahora en más vas a tirar redes para pescar hombres amén gloria a Dios y cuando vos empezaste esta iglesia pastor Marcelo que llegaba acá que había una campana una casita que tuviste que hacer la campaña para juntar para poder darle la seña vos nunca pensaste esto y esto es un milagro gloria a Dios que Dios te lo regaló a vos por ser un hombre de fe amén gloria a Dios y Dios Dios pasa lo mismo con vos y con tus sueños y así como son muchachos jovencitos pescaron peces ustedes y yo hoy en Buenos Aires vamos a pescar hermanos hijos de Dios hombres y mujeres para él amén gloria a Dios así que no se termina la historia y cuando cajeron a tierra las barcas dejándolo todo que siguieron inventé el final no está en la palabra ustedes inventen en el final que ustedes quieran a mí me gusta que inventé y lo disfruto y se los comparto gloria a Dios llega Pedro con su barco a la costa ¿quiénes están? los pescadores los pescadores profesionales que saben cómo se hacen las cosas ¿qué hacen? lo gastan y y y bendito ¿cómo te fue? lo gastan se burlan pegaste mucho y se miran entre ellos no y se ríen obviamente lo gastan porque en el siglo XXI la fe en Cristo está desvalorizada y muchas veces está desvalorizada por culpa de nosotros los cristianos que no la ejercemos con autoridad y poder amén no por los malditos que están afuera que se burlan de nosotros sino porque nosotros no vivimos a la altura de nuestra fe amén y y pedrito pegaste mucho ¿eh? ¿eh? lo gastan y uno se acerca ¿eh? no me tengo que pedaste mucho loco ¿eh? se acerca y pedrito pegaste mucho se vieron modificados Pedro que había empezado el difícil camino de la humildad lo mira a su compañero de profesión y le dice si querés pescar pescar hacéle caso al carpintero gloria a Dios también aplausos buen aplauso señor maravilloso 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 muchas gracias muchas gracias a los papeles aleluya muchas gracias gracias aleluya Dios gracias señor aplausos y este parto yo quiero compartirlo a nivel ministerio cuando llegó el momento que estuvimos con mi esposa cuando estuvimos sin saber qué hacer y estuvimos yo metí y tenía la casilla vivía la casilla muy chiquita y y de verdad era un desafío muy grande poder decir que soy el hijo de Dios dentro de una casilla decir no solo que soy el hijo de Dios sino que soy un servidor y no soy un servidor sino un pastor y cuando alguno decía hoy en toda la administración recorrí todo decía no va a lograr nada no va a hacer nada no va a conseguir nada no va a conseguir nada es más esperaban el fracaso puedo decir como Pablo no pretendo verla alcanzada me animé a pesar de todo eso a entrar a ir un poco más adentro y aprender y era difícil empezar con la iglesia con la casilla fue difícil empezar con dos fue difícil y todavía seguían diciendo que no iba a durar y no iba a llegar yo hoy puedo decir estoy volviendo estuvo que trabajar tiene que trabajar y sigue trabajando en nosotros pero estoy volviendo y saben que creo esto lo tomo para mí volvemos con muchos peces a la iglesia amén amén gloria a Dios amén vale la pena fue fuerte la lesión fue fuerte la lesión pero vale la pena vale la pena vale la pena por eso un sueño no creo por ahí que el Señor quiere no sé pero donde nos toque yo decía marcarnos con un micro recorrer no sé si todo nuestro país pero gran parte de los lugares donde no se tocan para llevar palabra y hecho amén gloria a Dios palabra y hecho amén y yo sé que aunque no se cuente la historia de muchos de nosotros públicamente pero está escrito en el libro de los hechos amén continúa gloria a Dios así que gracias gracias pastor Tapia todos los pastores creo que podemos poner de pie dar un aplauso gracias 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 siga aplaudiendo el libro en nuestra clave pensemos para nosotros no se va por vencido él sabe, Dios lo quiere ya te puedo decir él está trabajando en mí puedo decir como te y la parte que me dice mío, pero hoy te digo que necesito apláudate apláudate el que empezó la obra la va a perfeccionar la va a perfeccionar la va a perfeccionar la va a perfeccionar oh, es el mejor es el mejor gloria a Dios aleluya quiero agradecer al Señor si tenemos un momento de comunión vamos a dar gracias al Señor Señor muchas gracias gracias por este mundo tan especial gracias por la presencia de tu Espíritu Santo hablando nuestras vidas de la forma y la manera que lo he hecho en esta noche usando la vida Señor de tu siervo Señor trayendo algo especial movilizar en nuestros corazones Señor la pasión el deseo por aquellos que no te conocen Señor gracias gracias por honrarnos a la manera y a la forma que lo haces te damos la gloria a ti aleluya cantamos al Señor amén cantamos a nuestro Dios aleluya aleluya amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!